Bueno, hoy sí es verdad que nos hemos dado gusto cortándolo. Eh, dame quién es que sigue en la lista. Yo no sé por qué que a nosotros nos mandan a estos barrios de gente rico, tan odiosos que son. Bueno, porque ¿quién es que le va a cortar la única feliz bautista? ¿Quién? Bueno, bueno dame el que sigue, dame el que sigue, porque yo no voy a, ahí siempre hay gente, en estos días. Mira, suerte que en estos barrios de ricos casi no, los dueños no están ahí. No están ahí. Pero yo no sé quién que se la va a cortar a Nuria. ¿A Nuria? Me lo dice, mira, Nuria Piera. Y fue Euclide que mandó a cortarse. Yo sé, leí todo momento. Ah, dame el que sigue. Aquí dice... Leonel Fernández, dame el que sigue. Sigue, dame el que sigue. Acuérdasela esto. Juan Ramón Gómez Díaz. ¿Se la va a cortar? Dame el que sigue. El que sigue. Ok. A este sí tú se la va a cortar. Al jefe de la policía. Ah, ¿tú ves? Dame el que sigue. Consuelo de Pradel. Oye, me acaba Boche. Me dice, hombrecito del diablo, me tienen harta. Es harta que me tienen. Pero por lo que veo, el país entero le debe a ello. Bueno. Ah, pero mira aquí, mira aquí. Este sí. ¿Y del foso? ¿Y del foso? Dios mío, ¿y del foso de ella? No, pero el que cortase, la dama va a ver lo guapo. No, no, mira. Vamos a dejarlo para cuando esté jugando el I-6. Cortase. Mira esto. Ah, pero esa casa está ahí mismo. Andy Ventura. Andy Ventura. Mírala ahí. Ahí. Ah, pero ese es el hijito, el chiquito. El más chiquito de Johnny. Sí, el más chiquito. El flaquito. El flaquito, el hijo de Johnny. Ah, no, no, no. Este... Aquí está la orden donde dice que él no la paga desde hace... Desde que se casó, nunca la ha pagado. Esa yo me encargo. Sí, hay que cortársela. Sí, estamos... Sí, sí, estamos ya. Hemos cortado todo lo de... No, con la misma mujer, que van a pasar por allá, que se llocan, pero nosotros vamos a comer muestra. Sí, ok, ya. Así es que se hace porque lo rico es que ese ya lo trabaja. Oye, oye, cuando yo lo vi así, dijo, dime grande. Me dice, ¿qué tú quieres? Digo, grande. Le dice así, porque se le retregué la cara. Grande, usted no pagó. Usted no pagó, grande. Y hay que cortar. Y me dices, no te suba, digo, que es bueno me suba. No, y dice, corté. Como debe ser. Oh, corté. Pero ve a calle. Hay, 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 hay que andar rindiéndole pleitecía. Corté. Cortado, el que no paga, que hay que cortar. Claro. Ahora vamos para el nariz. A cortarla, pa' allá. No, el medio hay. Ay, el medio hay. Ay, el medio hay. ¡Gracias!